Hoy se le informó a los vecinos, por eso que tuvimos un cambio en los movimientos de lo que sería la parte política de General Rodríguez, se acercaron los sindicatos, eso es algo bastante importante, ayer, después de lo que pasamos la semana pasada, la gran represión de Gendarmería, solicité la colaboración de sindicatos, tanto Camioneros, Atilra, los compañeros de Sudba, de acá, de autopistas, bueno, ellos son los que de alguna manera tomaron el problema y llevaron desde sus agrupaciones la convocatoria de la municipalidad, donde Ampudia, Maximiliano, que es el que está con este tema por la parte del derecho del consumidor, bueno, y fueron acompañados, se les hicieron un poco más de cosas, ellos mismos se encargaron de apretar de alguna manera a las empresas para que aceleren el tema este de recuperar las paradas, hay un conflicto entre autopistas o COVID, que es el ente regulador, las empresas no sabemos realmente de dónde vienen, el tema es que, bueno, como te mostré antes afuera, fuimos reprimidos, se golpearon chiquitos de 6 años, gente anciana, golpes como estos, tenemos marcas en el cuerpo, fue un poco desmedido, 300 gendarmes para 50 vecinos es mucho número, bueno, sobre todo cuando hay infantería, nosotros cuando hay niños y gente anciana es como que nos ponemos un poco mal, porque somos un barrio, como pudiste ver, un poco aislado de todo, es medio semi-rural, campesino, pero es toda gente trabajadora, pero con necesidades comunes y básicas, hace 20 años la Lujanera paraba cada 15 minutos acá, y hoy 2011 no tenemos parada en 7 kilómetros. Los chicos que están en el colegio número 5, al cual ayer participé en una reunión con la directora Delia, excelente persona, una persona hermosa, junto con otra docente de Luján, que no recuerdo el nombre, que es vice-directora, dos personas hermosas, hermosas porque cuidan a los chicos de General Rodríguez, porque creen en la educación, hablamos un poco de historia, se comprometieron, hicieron una nota solidariamente con los vecinos de todo el tránsito de 7 kilómetros, no solamente el descanso del camionero, los chicos de la escuela 12 también tienen conflictos para llegar allá, pero bueno, la parte del 203 baja desde el Banco Provincia y va por colector hasta la 197, entonces ellos el tramo lo tienen un poco cubierto, nosotros estamos totalmente desprotegidos desde la 197 hasta la Ruta 28, porque ya la 57 tampoco sube al Puente Yoco.